Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Vacía siempre tu bolsillo en tu mente. Y tu mente siempre llenará tu bolsillo. Amigas, amigos, todo, todo lo que le invertamos a nuestra mente es una inversión súper bien hecha, pues nuestro intelecto, nuestra mente siempre nos proveerá para tener nuestro bolsillo con dinero.